La construcción del altar de bronce y de la pila del mismo metal Este capítulo trata de la construcción del altar de bronce y de la pila del mismo metal. Luego tenemos la disposición del atrio y finalmente un recuento de los materiales de oro, plata y bronce que se emplearon en la construcción del tabernáculo y de su mobiliario. El altar del holocausto representa la cruz donde el Señor Jesucristo se ofreció a Dios como el sacrificio completo. No hay acceso a Dios aparte de la muerte sacrificial de Jesucristo. La fuente habla del presente ministerio de Cristo purificando a su pueblo, lavándolos en el agua de la palabra. El atrio alrededor del tabernáculo estaba hecho de cortinas de lino torcido, 56 columnas con bazas de bronce y capiteles de plata y la cortina de la entrada era de obra de recamador. El lino torcido nos habla de la justicia que no permite que el pecador se acerque a Dios, pero el cual también separa y protege al creyente que está adentro. Observe que sólo había una entrada al atrio hecha de lino torcido con obra de recamador de hilo azul, púrpura y carmesí. Esto ilustra a Cristo. Él dice, yo soy la puerta, como la única manera de acercarnos a Dios. Es probable que el lino torcido ilustre la pureza sin manchas de Jesús. El azul, su origen celestial, la púrpura, su gloria real, el carmesí, su sufrimiento por el pecado. Claro, esta es una probabilidad. La verdad es que en el santuario el tema central es nuestra salvación, de tal modo que todo en el santuario apunta para Cristo, una forma didáctica de mostrar el asunto de una manera clara y comprensible. Agradezcamos a Dios, porque en el proceso de salvación, Él nos enseña todo, de tal forma que todos podamos acceder a la redención. Que el Señor te bendiga.